En este vídeo van a competir 10 monos en unos minijuegos por una recompensa Un Discord Nitro, gracias a Mark ¿Por qué crees que vas a ganar el minijuego? Bueno, yo creo que voy a ganar Soy bueno en este juego, pero no tanto ¿Ves hace poco? Y tú, Gavix, dime, ¿por qué crees que vas a ganar? ¿What? Yo creo que... Yo creo que voy a ganar... ¿Qué te sabés? Creo que voy a ganar, o sea, no creo que voy a ganar Pero si yo ganar este premio, no creo que sea... No quiero que sea para mí Quiero que sea para un amigo muy especial para mí ¡Locura! Hola Dime, ¿por qué quieres el Nitro? Quiero el Nitro porque puedo poner emojis O los emojis del servidor en otro servidor Y uso mucho Discord Bien, pues si lo ganas, te va a servir bastante Dime, Alts, ¿por qué crees que vas a ganar? Porque... puedo Dime por qué piensas que vas a ganar Eh... No pienso que voy a ganar Yo sé que puedo Y yo confío en mí Yo creo que voy a ganar Porque me gusta... La mayoría de veces me quedo en gorila Hasta que se me acaba la batería ¿Quieres que vas a ganar? Ya presentados todos los concursantes Vamos a ir al minijuego Bien, empezar a contar En 3, 2, 1, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10 ¡No! 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 ¡Ya vamos! ¡No es viste! ¿Qué? No. Se me encontró. Oigan una pregunta dene... ¡Brr! No. Esa es en el Moonbeiner. ¡Biu! 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 ¿No? ¡Biu! 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 bueno tú fuiste es el que dijo que que no iba que dejó muy bien jugado y ahora fuera de la lobby adiós gracias por participar vale pues despide ex dice que salte ex dice que deis una vuelta sex dice que des tres vueltas ex dice que os toquéis la cabeza no he dicho que paréis vale ya podéis parar de tocaros la cabeza y vicente igna eliminados no ha dicho feicite vicente gracias por participar ponéis la mano aquí todos vale y cuando llegamos ya vais a tener que hacer una vuelta al mapa vale que llegue último a tocar esto se elimina vamos cerca de eso podemos ir más lejos podéis ir un poco más lejos pero no os paséis y no atajéis vale poner todos la mano en el centro y empezamos en tres dos uno ya y y y Segundo y el judías ha llegado el último y te robó la chapa voy a explicar vamos a hacer que tú vayas a tener que ir a pillar por él pero solo por el estómago si logras que no te pille en los restantes 20 segundos ganarás te llevarás el nitro 2 y 3 ¡Vamos! 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 ¡Lo pidió! ¡Lo pidió! ¡Lo pidió! Estoy compartiendo Muchas gracias Ahí lo tienes ¡Ojo! ¡Vamoooos! Joder Bien, gracias Ya lo tengo, ya lo tengo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!